Alrededor de 20 personas con discapacidad se están capacitando durante una semana sobre temas de gestión de riesgo, dijo Juan Sevilla de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo. De esta formación surjan cuatro videos al menos, que son pequeños documentales, que son con material casero, por decirlo de alguna manera, y que la gente con discapacidad pueda exponer sus ideas, pueda ser creativa y desarrollar diferentes temáticas vinculadas con la discapacidad, con lo que es gestión de riesgo para personas con discapacidad. Es importante destacar que están participando aproximadamente 20 personas de cuatro organizaciones, de personas con discapacidad, es decir, hay personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad fisicomotora y personas con discapacidad intelectual. De cuatro organizaciones decía que están formulando sus ideas, diseñando sus guiones y posteriormente diseñando lo que va a ser la postproducción de sus pequeños documentales de aproximadamente cuatro minutos, en el cual muestren cómo ponen en práctica desde los planes familiares al momento de diferentes situaciones, fenómenos naturales. Sevilla dio a conocer los planes que ejecutan ante eventos naturales. Y esto no aplica solo para las personas con discapacidad, sino que para todos. Y es que las rutas de evacuación deben estar despejadas siempre, porque en un momento determinado, aunque se recomienda tener calma, pero pudiera haber algún conato de desesperación, alguien que se estresa, se pone nervioso, se altera y en el momento de evacuar corre. Y si hay un obstáculo, pues vamos a tener caídas, lesiones y demás. De manera que lo principal es mantener despejadas las vías, tener listo, digamos, una pequeña bolsa con lo básico que nos permita sobrevivir fuera de nuestro hogar durante por lo menos dos o tres días, es decir, ropa, velas, baterías y todo aquello que nos vaya a servir para afrontar una situación de emergencia. Noticias 12, Darlin Tellez. Noticias 12, Darlin Tellez.